Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira se está preparando para abandonar España con sus hijos luego de su separación con Gerald Piqué, sin embargo más allá de los familiares del artista, nunca se ha hablado de una de las personas más importantes y claves en el proceso de desapego que tuvo que vivir la barranquillera cuando los rumores de una ruptura eran cada vez más reales. Se trataría de Canny Coop, asesora de modas que ha trabajado con Shakira y amiga de infancia desde hace varios años, aportando sus conocimientos para sus puestas en escena en ceremonias de premiación, conciertos y videos musicales. Katy Coop también es conocida por haber trabajado con otras celebridades como Fonseca, Sion y Letnos, además de haber sido responsable del atuendo que usó la modelo Ariadna Gutiérrez. Ambas son amigas desde que son niñas, tal como lo confesó en una entrevista con el diario El Heraldo, motivo por el cual la artista la invitó a trabajar y participar en el video musical de la bicicleta en la capital del Atlántico. Cuando Shaki llegó, no hubo tiempo para socializar. Ella venía mentalmente en modo trabajo, así que de una nos pusimos a organizar los atuendos y a finalizar detalles de la producción. No obstante, también confesó que tuvieron una conversación privada mientras seguían en Barranquilla, en la cual la artista le confesó que sí se había imaginado ser una celebridad mundialmente reconocida y exitosa. Solo una persona con la determinación que Shakira tuvo desde muy pequeña lo hubiera podido lograr, pues la industria es muy exigente y a ella le tocó muy duro. Asimismo fue una de las primeras personas que acompañó al artista después de su abrupta y sorpresiva separación del ahora ex futbolista y empresario español Gerard Piqué, pues cuando se enteró tomó un vuelo directo rumbo a Barcelona con tal de hacerle compañía, según la revista a él.